Roger Guevara Mena, experto en política exterior, dijo que se avizoran relaciones cordiales entre Nicaragua y Colombia, pero a largo plazo. Con sus variables populistas y con su sistema tributario social, lo más importante a partir de su enfoque es su seguridad interna y luego la de sus aliados, en este caso la administración Biden en Estados Unidos. Y que el problema fronterizo que tiene con Nicaragua, donde ya hay una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, y hay oposiciones dentro del gobierno anterior, Duque, en Colombia, no representa por el momento ninguna claridad. Esto nos hace pensar que con Nicaragua se mantendrá en Etatucubo, se mantendrá una relación cordial, pero sin avances durante este primer año, pero que sí puede agilizarse a partir del segundo año. Puesto que se hace necesario establecer mecanismos de cooperación entre los dos países que superen los problemas fronterizos y que se creen, además, situaciones políticas, jurídicas y diplomáticas que faciliten el libre comercio y faciliten la relación bilateral que nosotros siempre hemos mantenido. Si no, sino hasta pasado un tiempo prudencial en que se haya afianzado para el gobierno de Petro, sus alianzas, y es que puede repetir el gobierno Biden, o en tanto que las instituciones internas y la oposición que representa el juridismo en Colombia, y todo lo que es anticomunista o antisocialista, cuando se habla de ellos nos referimos a la FARC y lo que representa, la cual Petro, como parte del M19 y de la FARC, tuvo activa participación. Mientras persista ese rechazo, va a ser complicado para el gobierno de Petro asumir responsabilidades frente a los países de la comunidad socialista que se pretende crear, como los países en el continente americano. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Petro se define como un líder de izquierda progresista en un país altamente tradicional y de derecha. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.